No, creo que volvían a ser aquí, pues iba yo en la parte de arriba y estoy a un metro de distancia del techo. El autobús realizaba el recorrido Puerto Vallarta-Ciudad de Puebla. Circulaba sobre viaducto después de descender de Santa Fe, cuando el exceso de dimensiones provocó que el techo de la unidad chocara contra el puente vehicular y se desprendiera. Venía afortunadamente durmiendo, porque de no ser así yo creo que sí me hubiera atravesado. Para médicos de diversas corporaciones, de Lerum, Crum y Protección Civil acudieron para atender a los lesionados. Dos fueron trasladados hacia hospitales y 14 atendidos en el lugar. Decenas de policías acudieron para acordonar la zona, cerrar la circulación de viaducto y permitir las labores de emergencia. Después de dos horas, los afectados fueron trasladados al Ministerio Público a levantar la denuncia y la unidad fue retirada del lugar. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el accidente, iniciar la búsqueda del conductor quien oyó del lugar.